Araceli Arámbula ya se unió a Shakira, Santo Cristo benditos están uniendo todas las mujeres contra esos malos hombres que las han hecho sufrir. Resulta que la actriz casi nunca anda metida en estos rollos, pero ahora que Shakira las desató a todas, pues que la chule se anima. Araceli subió un video a sus redes sociales donde canta la canción de la colombiana, pero eligió el pedazo de que la deuda en hacienda, que te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿qué tal? Y alborotó a todo mundo pues ya piensan que es una tremenda pedradota para Luis Miguel, porque es por todos conocido que no terminaron bien y que el cantante no tiene ninguna relación ni lazo que lo una con sus hijos. Al parecer, sí le envía una cierta cantidad de dinero, porque la chule lo demandó por pensión alimenticia, pero solo eso. Y ahora que Luis me anda muy feliz con su nuevo amorcito en España, que era su comadre, y hasta se dice que ya le dio el anillo de compromiso, a la chule le vino perfecto el unirse a Shakira, aunque tardó toda la semana como que la pensó, pero al fin hizo lo que todos sus fans estaban esperando. Con eso de que ya todas quieren facturar, a lo mejor Araceli Arámbula se anime y cuente toda la historia que vivió con Luis Miguel, de quien se dice se separó, porque éste la quería tener solo de ama de casa atendiendo a los hijos y no la dejaba trabajar, aunque otra versión es que le puso el cuerno y ella terminó dejándolo, pero la verdad real solo ellos la saben. Ahora sí que Shakira puso a temblar al planeta entero. Marisol Camacho, La Chismosa.